225 es primo o compuesto? Un número primo es cuando sólo se le puede dividir entre 1 y entre sí mismo, así. Pero si hubiera otro número que también lo puede dividir exacto sería compuesto. Para reconocerlo, primer paso, si es que termina en una de estas cifras, automáticamente es compuesto. Y sí, ¿verdad? Acá está el 5 en el que termina. Entonces es compuesto. Y eso se comprueba fácilmente, porque aparte de ellos, esto también se puede dividir entre 5. Porque siempre que termina en 0 o en 5, se puede dividir entre 5. Ahora, si es que no se cumplía este primer paso, hay otros dos pasos más para saber si es primo o no. Y eso aparece como ejemplos en las pantallas finales. Por ejemplo, en el del 199.